Hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo y ustedes me ven así como vestidas por y es que estoy aprovechando los últimos días de verano hoy hace un súper calor pronto llegan los días de frío de invierno entonces dije aprovecha valeria vístete así deportiva tengo que decirles que he estado perdida que muchos de ustedes me han dicho dónde estaba valeria te extrañamos todo está bien los que me siguen en mi instagram vale tipo mí sabían que todo estaba bien simplemente estuve unos días desaparecida porque estaban mis padres aquí en madrid conmigo y que vinieron muy poquitos días y quise aprovechar al máximo todo el amor y todo el cariño para poder compartir con mis papás pero bueno ya eso se acabó a partir de hoy venimos con todo yo los he estado leyendo lo que quieren que haga que suba que hable y por supuesto siempre anotando todas sus sugerencias en el vídeo de hoy como el título lo dice vamos a hablar de las candidatas al miss venezuela y hoy es un primer top comentando que me parecían cuáles eran mis favoritas etcétera pero yo les había dicho que no conocía mucho de ellas que me estaba pasando como físicamente nada más cosa que a mí no me gusta entonces ellas fueron a portadas fueron invitadas donde tuvieron una pequeña entrevista de 10 minutos donde las pudimos conocer mejor ver cómo se desenvuelven en oratoria y entonces yo volví a hacer como una especie de ranking donde compuse quiénes fueron para mí las mejores o las que mejor se desenvolvieron esa mañana de portadas así que sin más preámbulos para que este vídeo no dure eterno vamos a comenzar comentando la participación de las candidatas al miss venezuela 2021 en portadas comenzamos bueno amores voy a comenzar con apure maria paula sánchez bueno antes tengo que decir que los outfit a ver la camisa no está mal a mí me encanta esa camisa con estas mangas no está mal lo que no me parece que haya sido negra por un programa matutino yo le hubiese puesto un color más vivo fucsia verde hasta blanco si quieren con un accesorio súper bonito no sé el pantalón que tienen que sea un jean pero la camisa negra creo que no era acorde para un evento a las 10 de la mañana pero bueno dicho esto vamos a comenzar y como les digo con apure maria paula sánchez que es abogada escritora el estilismo estuvo bastante correcto se notaba nerviosa al inicio también hay que valorar que era la primera entonces eso era la primera la que habría todo la que rompía el hielo obviamente eso siempre da un poquito de nerviosismo y más con un programa en vivo así que al principio se le vio así como nerviosa pero se fue soltando poco a poco tengo que decir que las preguntas eran sencillas y ya voy a decir algo más con respecto a las preguntas sobre su profesión si estaba y bueno estaba como nerviosa al hablar para hacer preguntas tan cómodas por decirlo de alguna manera los animadores y las preguntas lo digo de una vez porque esto pasó desde apure hasta zulia o sea todas las candidatas dios mío como ha bajado el nivel de la producción en venezuela esas preguntas eran terribles a las 18 candidatas hicieron la misma pregunta cuál es tu definición del éxito qué es lo que más te ha costado en venezuela estás enamorada qué tal la dieta y qué le dices a las niñas soñadoras de verdad está de verdad no se pueden profundizar en otras preguntas y no estoy diciendo que sean preguntas elaboradas simplemente pregunta estudiando la candidata así se debe hacer el trabajo de profesión cuando tú realmente eres periodista si tú tienes que entrevistar a cinco chicas hoy en el programa pues tú tienes que estudiar la ficha de esas cinco chicas y hazle preguntas relacionadas a su vida donde ellas se puedan desenvolver súper bien donde ellas puedan hablar sin nerviosismo contarnos al público realmente quiénes son ellas donde nosotros podemos conocer y descubrir más sobre ella si le preguntas qué tal va la dieta a mí no me interesa qué tal va la dieta eso a mí no me hace ver más allá de la candidata de verdad que estos programas saben dejar más de que sea terrible terrible las preguntas terribles los animadores terribles con todo el respeto del mundo para mí portadas como se ve que es un programa que no tiene competencia porque bueno ya no hay producción en venezuela que se conformaron se conformaron con hacer un programa mediocre y a mí no me valen la excusa de kobe de dinero porque no se necesita dinero yo no estoy pidiendo que me cambien el estudio ni que me haga una superproducción pero el hecho de informarte de hacer preguntas de calidad y hacer un segmento de calidad para entrevistas para esta chica no se necesitan millones de dólares ni tampoco el kobe es un impedimento pero bueno tenía que decirlo porque de verdad me dejó súper mal estas preguntas me pareció el nivel bajísimo dicho esto ella se fue soltando poco a poco como lo digo se ve que los nervios la interaccionaron un poco pero es una niña que habla bien que habla suelta que tiene una oratoria buen tono de voz subió un poco al final para mí mejoró al final de su entrevista nos vamos con el agua con verónica wallis es estudiante de diseño gráfico y aquí su pregunta súper top cómo te define bueno ya es amante del deporte así se escribe lo tiene como móvil el atletismo desde los 15 años me gustó algo que hizo que fue muy concisa al responder yo siempre digo que para controlar los nervios es preferido no extenderse y en el caso de verónica eso hizo fue muy concisa a la hora de contestar sin extenderse para evitar que el nerviosismo hiciera que pudiera fallar respondió bien la pregunta que le hicieron como si fuera la noche final porque a cada una le hicieron sacar una pregunta como si fuera la noche final final y lo hizo bastante bien correcta sin emocionar en lo que me pasó con ella es que creo que tuvo una entrevista correcta pero no me emocionó no hubo algo que yo era guau quiero escucharla fue muy muy específica muy muy concisa a la hora de responder es linda fue de menos a más es una chica físicamente muy linda y estuvo correcta yo no estoy diciendo que no pero no hubo algo que me emocionara más allá de que lo estuviese haciendo de forma correcta voy a tratar de poner puntuaciones se me olvidó con Apure Apure le pongo un 6 de 10 y en el caso de Maragua le pongo un 7 de 10 nos vamos con Marina Ashley Echeverría que tiene 27 años de licenciada en bioanálisis al principio le temblaba la voz se notaba ese nerviosismo pero fue cercana contando su vida sentías que estaba entre amigos me gustó porque no fue como súper así como como muy estructurada sino más bien fue cercana como hablándote tú sentías que él está hablando la cámara pero realmente estaba como en mi sala hablando conmigo tomándonos un té entonces me conmovió escuchando sus historias sus preguntas simplemente aburridas como todas las demás como te ves en 10 años de verdad horrible pero bueno contó su historia que su papá emigró que tiene cinco años sin verlo y de verdad que fue cercana con su historia estuvo bastante correcta no me conmueve no hay algo que me atrape más allá de ella como para verla mis unir mis venezuela perdón o alguna de las tres coronas su puntuación en su entrevista de portadas para mil 7 de 10 nos vamos con un carabobo maría andrea martins que estudió diseño de modas bonito estilismo muy buen maquillaje lucía bella habló de su hobby que es la literatura historia del arte la poesía me gustó bastante saber que es una chica que lee porque a la o como se expresaba no sé me gustó su tono de voz su seguridad su fluidez su soltura sus respuestas a pesar de sus preguntas clichés fueron buenas respuestas fue cercana la entrevista fluyó súper rápido se dejó llevar no se me hizo pesada me gustó mucho maría andrea para mí subió puntos yo le pongo un 8.5 de 10 en su entrevista en portadas nos vamos con coge de jardín y jabón y que fue correcta al responder en líneas generales pero a mí no me transmitió creo que bien preguntas basiquísimas respuestas correctas pero sí en su transmisión del mensaje en eso que nos puede transmitir en esas emociones que no puede dar en su mensaje a mí no me no me llegó nada estuvo bien sí pero sin más no hubo nada que me impactara yo le pongo un 7.5 de 10 vamos con distrito capital fabiana rodríguez que tiene 27 años fabiana tenía mucha expectativa porque bueno sabemos que su papá quién es su papá eduardo rodríguez ella dice que tenía mucha presión con el tema también de la oratoria por el hecho de quién es su papá y tengo que decir que salió salió airosa estuvo muy bien no dudaba de su desenvolvimiento porque ya la había visto también en sus redes sociales y me gusta su oratoria me gusta como habla tiene herramientas para hacer un buen papel es cercana es simpática se ve que tiene fluidez en cámaras que puede estar nerviosa pero no lo transmite estuvo bastante correcta para mí un 9 de 10 vamos con falcón maría fernanda del moral la misma pregunta de la otra mujer sin preguntar y lo peor es que son días distintos mis amores no es que tuvieron los 18 en un mismo día días distintos y fueron incapaces de hacer preguntas distintas es que yo se lo juro que no paro de sorprenderme pero bueno tuvo un buen desempeño maría fernanda estuvo correcta respondió bien nerviosa al inicio pero supo manejarlo y afrontar bien la entrevista a medida que iba fluyendo no me vuelve loca como candidata pero su entrevista estuvo correcta 8 de 10 nos vamos con war y con maría labra montes politóloga asesora de imagen físicamente esta chica no me atrapa lo he dicho desde un principio es una chica hermosa ojo yo no estoy diciendo que sea fea pero no la veo como reina de belleza la veo más como asesora de imagen como trabajando en sus redes sociales como modelo pero no la veo yendo al mismo universo es una apreciación muy personal pero se expresa muy bien es una chica que se nota madura que se nota preparada se ve segura tranquila sabe lo que está hablando está confiada en ella misma y eso es lo que transmite a través de las cámaras transmite un mensaje de seguridad quiere escucharla y se ve muy muy segura de sí misma para mí 9 de 10 su entrevista vamos con la guaira rosángel requena que insisto con el tema del look de esta mujer que gran aciertos para hacerle esta permanente hacerle esos rulos porque fue un acierto total para ella la realza se ve preciosa estuvo correcta ella estaba en como en la sala de su casa hablando con amigos eso bueno y malo a la vez porque es bueno porque la la vez cercana hacia ti pero a la vez es malo porque a veces la puedes ver un poco poco elegante por decirlo de alguna manera pero me gusta creo que tiene que reforzar más su oratoria mejorar pero si se trabaja físicamente es una chica fresca que me gusta no sé si para el mismo universo pero quizás otra corona o top 10 top 5 por ahí la veo 8 de 10 pues con lara victoria vargas que estudia ingeniería industrial seguíamos con las mismas preguntas de siempre las mismas preguntas que sus compañeras aburridísimas aburridísimas sus preguntas pero bueno ella estuvo correcta sin más y cuando digo correcta sin más que tampoco las preguntas daban para más o sea tampoco daba para que se luciera más allá si te hacen las mismas cuatro preguntas de cuál es tu definición de éxito qué tanto puedes responder como para lucirte pero bueno más allá de sus preguntas sosas estuvo correcta para mí su puntuación 7.5 de 10 vamos con miranda otra de las grandes favoritas selene delgado que como estampa esta mujer es de divina altísima tiene estampa de mis de reina pero la oratoria es muy 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 flojita se pone muy nerviosa la voz la titubea su lo que ella refleja físicamente es nerviosismo es que está insegura no da seguridad a través de la cámara sé que es algo que se puede trabajar sé que tiene mucho tiempo porque al final vamos a suponer que gane para ir al miss universo le queda un año y tanto de preparación pero wow hay un trabajo duro detrás de una chica que no habla nada de inglés entonces tiene un trabajo muy fuerte por ese lado que se puede trabajar que lo que sí todos podemos trabajar nuestras carencias como no pero el tono de voz su seguridad la fluidez es muy 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 flojita se nota y segura para mí 6 de 10 en su entrevista vamos con nuevas partas a chico y una moto otra vez pregunta cómo te ves en 10 años guau qué súper pregunta pobres mujeres de verdad con esas mismas preguntas todas no entiendo el moño a esta mujer no entiendo por qué siguen con este moño a mí no me importa que varias tengan porque quieren hacer algo distinto porque varias tienen el pelo completamente liso no me interesa jueguen con otra cosa estamos en una cola alta de cabello liso se tal de quedar hermoso también pero estos moños creo que no le favorecen ni nada por favor quítense lo escuchen nos pero me gusta el tono de voz me gusta cómo se luce me gusta cómo habla me gusta como como lo que transmite en la cámara quiero escucharla transmitió seguridad y ella es muy linda 8 de 10 poco portuguesa alezca cordido que es autólogo tiene como a ver lo que me pasó con él es que tiene como muchas ideas y quiero contarlo todo y que ella siente que tiene poco tiempo entonces va como a 3.000 por hora hablando en blablabla salva muy rápido y creo que al final tiene tantas ideas que como que nos vuelve loco yo creo que bueno mi consejo que sea un poco más pausada que hable menos sea más concisa sin ser cortante que se extienda si le gusta hablar como a mí que hable pero creo que quiso abarcar demasiado pero bueno tiene seguridad no se le notaba los nervios a pesar que los podía tener yo le pongo un 8 de 10 nos vamos con región andina manda dudamel que estudió diseño de moda en roma habla inglés e italiano muy fluido es una chica que me encanta su rollo fresco su cabello corto que le siguen dejando su estilo cabello corto que me encanta nada de moños menos mal que no escucharon y le quitaron eso horrible que le pusieron a la imposición de bandas me gusta como habla se ve serena se ve cercana se ve preparada según la chica que a pesar de lo joven que es madura se nota el hecho de haber vivido en otro país que le ha hecho esa madurez aprender otras culturas del idioma me parece que es muy segura muy madura muy culta para tener 21 años yo le doy un 9 de 10 vamos con región guayana que yo esta chica me encanta saibet salimey de un metro 80 a mí esta mujer me encanta porque yo creo que físicamente es un impacto es un diamante bruto y bien pulido puede ser arrolladora en cualquier concurso internacional pero le falta pulirse le faltan muchas cosas pero yo creo que son pequeños detalles que con un buen preparador detrás sería una candidata estupenda como estampa me gusta pero quiero evolución esta entrevista no me dejó nada más allá que una entrevista correcta salió euros aerosa no tuvo errores garrafales pero tampoco tuvo nada que nos transmitiera que yo dijera wow esta mujer tiene que ser la corona para ella necesito ver más necesito ver que trabaje la proyección la seguridad y la simpatía es una niña muy linda y si se pone las pilas y tiene al lado gente buena trabajando con ella puede ser una gran gran y grata sorpresa por ahora 7.5 de 10 en su participación en portadas con región oriental isabela salazar lo que me cuenta no está mal pero yo le reforzaría la proyección a la hora el fondo de lo que está hablando está correcto pero su proyección a la hora de transmitir el mensaje es lo que yo trabajaría con ella estuvo bien estuvo correcta no se notaba nerviosa 8.5 de 10 yaracuy y miglet cuevas estudia estudios internacionales estuvo bien a pesar de esas preguntas horrorosa las mismas de siempre que no las hacen reducirse más allá respondió bastante correcta ella hay algo de su físico que me atrapa pero su entrevista no me volvió loca quisiera ver más allá de ella algo que me atrape en el paz completo más allá de su físico que es una mujer preciosa 8 de 10 su puntuación cerramos con zulia daniela albarrán licenciada en administración mención mercadeo tiene un rostro muy lindo estuvo bien movía muchas manos eso también es algo que yo hago y trato de controlar pero movía mucho las manos y hacía que mi atención se fuera ahí cosa que por eso debemos controlar tanto la expresión corporal para que el mensaje no se pierda pero estuvo simpática estuvo cercana con los animadores es una niña linda que hizo que le prestara atención que quizás no la tenía tan vista su puntuación para mí 8.5 de 10 bueno mis amores y volverme loca creo que estuvieron todas bastante correcta las 18 no hubo ninguna catástrofe pero no ninguna que me volviera loca 100% esta edición tengo que decir que tengo tres o cuatro que podría haber coronarse pero no como yo digo quedamos con locura y fuerte pasión creo que el nivel de esta edición estuvo un poquito más flojo en el año pasado 2020 vi más nivel pero igual hay mujeres muy bellas mujeres que deben trabajar algunas cosas pero hay tiempo en el caso de las que van a los concursos internacionales todavía en el 2022 tienen tiempo de prepararse y también tienen tiempo de que octubre que es la noche final que opinan ustedes cuáles fueron sus favoritas yo les deje aquí mi puntuación para que ustedes vieran cuáles son mis favoritas ya vengo con más vídeos sobre el miss venezuela sobre el miss colombia sobre el miss universo y todo así que no olviden suscribirse para formar parte de la familia comentar aquí abajo todo porque me encanta leer también sus opiniones los quiero muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo chau chau